Dice, un átomo de X está excitado y tiene la siguiente configuración 1S2, 2S2, 2T2, 3S1 ¿De qué elemento se trata? Pues si está excitado, si caliente ese electrón, sería 1S2, 2S2, 2T3 2T3, el nitrógeno Indica los números cuánticos de cada uno de los electrones desapareados de X en su estado fundamental Entonces, orbital S1S estaría cumplido El 2S2 estaría cumplido Pero ahora con la regla de máxima multiplicidad En el P3, que tiene 3, se va poniendo así ¿Vale? Ahora, número 3, el N vale 2 L, N, N N aquí valdría 1 Y N puede valer menos 1, 0 y 1 Y el spin que va hacia arriba es más 1, 0 ¿Vale? Ya está, bueno, 3, 2, 1, 2, 1 No es un partido de fútbol, viene aquí No es un partido de fútbol, viene aquí ¡Gracias!